Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Presidente Zelensky visita región de Ucrania en pleno asedio de tropas rusas. El mandatario apareció en la entrada de la ciudad y envió un saludo desde el fondo del corazón a los militares ucranianos en ocasión el Día de las Fuerzas Armadas, según un video publicado en redes sociales. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Una sorpresiva visita adelantó este martes el presidente ucraniano a una localidad del este de ese país, cerca de Vahmut, donde las fuerzas de Kyub libran desde hace meses una difícil batalla contra las tropas rusas. El mandatario apareció en la entrada de la ciudad de Slovyansk y envió un saludo desde el fondo del corazón a los militares ucranianos. El este de Ucrania es hoy el frente más difícil y me siento honrado de estar aquí ahora con nuestras tropas defensoras en el Donbass. Creo que la próxima vez nos reuniremos en nuestras tierras ucranianas, Donetsk y Lungask, también en Crimea. Así afirmó, esas provincias forman parte de la región del Donbass, controlada en parte por los separatistas prorrusos desde 2014, año en el que Rusia se anexionó a la península de Crimea. Moscú desea controlar la totalidad de esa cuenca minera donde actualmente se centran los combates después de una contraofensiva que le permitió a Kyub reconquistar Kherson tras casi nueve meses de ocupación rusa. No es la primera vez que Zelensky se muestra en localidades cercanas al frente de batalla. Cuando visitó Kherson después de su reconquista, aseguró que esa victoria ucraniana representaba el inicio del final del conflicto. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias del Día. Bueno, también ahora en el interior de Rusia, ya que según aseguran en Moscú, Ucrania estaría empleando drones que no solamente ya amenazan a la zona fronteriza de Rusia cercana a Ucrania, sino inclusive habrían llegado hasta 600, 700 kilómetros de distancia en el interior de Rusia, llegado hasta aeropuertos militares, inclusive de importancia estratégica con aviones que podrían llevar incluso armas nucleares. Todo esto ahora está expuesto a posibles ataques con estos drones que Ucrania no reconoce tener. Pero junto a esto dan a entender que ellos estarían detrás de algo así. E inclusive las industrias armamentísticas ucranianas aseguran estar desarrollando un drone que puede llegar a tener un alcance de hasta mil kilómetros. O sea, amenazar a una parte importante del territorio ruso. Y todo esto cuando vemos que de su parte en Rusia, según dicen fuentes occidentales a CNN, se les estarían agotando los drones que habían recibido en meses pasados de Irán. Es verdad que están esperando nuevos suministros, pero estos todavía no han llegado. Y esto en una realidad donde en el interior de Ucrania también cada vez la situación pareciera ser más complicada se desconoce qué tipo de armas puede todavía utilizar Rusia que les permita vencer de forma clara en el campo de batalla. También una situación complicada por el hecho de que no solamente está el ejército ruso, sino también está, por ejemplo, el ejército checheno, que es ruso, pero que obedece a las órdenes sobre todo de Ramzan Kadyrov, el líder checheno. Y tenemos también otro grupo que tampoco recibe las órdenes directamente de Vladimir Putin, sino que lo hace de Yevgeny Prigozhin. Es el grupo Wagner, que es ahora verificado en Estados Unidos si declararlo o no como grupo terrorista. Lo que dijo Prigozhin es advertir a Estados Unidos de no hacer tal declaración, pues según él algo así sería una provocación. ¿A qué se refiere? Es una incógnita. José Levice, CNN, Jerusalén. ¡Suscríbete! El riesgo de amenazas se eleva a 23 en 14 países diferentes. César es ruso. Está descansando en un monasterio tras luchar contra los rusos cerca de Bakhmut. Es un descanso de escenas como estas. El hospital de campaña de Bakhmut. Él ha estado defendiendo este pueblo ucraniano contra los ataques más intensos de los rusos en un frente de más de 1.200 kilómetros. Los duelos de artillería y la guerra de trincheras prácticamente han destruido a Bakhmut por el empuje de Rusia y de sus tropas en busca de una victoria tras meses de derrotas en el norte y en el sur. Para César, la defensa de Bakhmut contra su país de origen es un imperativo religioso. La lucha ya es muy brutal. Hay muy pocos prisioneros. Cuando tienes a los rusos en tu punta de mira, ¿qué te pasa por la mente? ¿Qué sientes? Creo que son personas que han violado la ley humana y la ley divina. No tengo piedad para ellos. Si puedo, los tomo como prisioneros, pero lo más frecuente es que los mate. Entonces, ¿has matado a muchos compatriotas? A una docena y media. Estos son los restos de un monasterio ortodoxo ruso. Para Vladimir Putin, la iglesia ortodoxa es absolutamente central en su visión del mundo ruso. Sin embargo, no es el mundo en el que quieren vivir algunos rusos. Ellos incluso no quieren que ese mundo sobreviva. La iglesia ortodoxa de Ucrania se separó de Moscú hace tres años. Esto es todo lo que queda del monasterio ortodoxo ucraniano, renombrado como San Jorge tras nueve meses de guerra. Putin dice que defiende los valores tradicionales. Y el resultado es este, un viejo monasterio destrozado. Vini lleva semanas luchando en Bakhmut contra los mercenarios de la compañía rusa Wagner. Muchos de ellos son criminales condenados. Salta a la vista cuando empresas privadas contratan a criminales y reclusos. Imagínese, un hombre mata una vez y va a la cárcel. Luego mata otra vez y se convierte en un criminal reincidente según la ley. Y después lo liberan de la cárcel y le dan un arma. Esa no es una persona, es una bestia. A Vini no le queda la menor duda de lo que le pasaría si fuera capturado tras haber visto en un video cómo asesinaron a Yevgeny Nushin, con el elogio del jefe de la Wagner, Yevgeny Prichosin. Estoy seguro al 100% de que sería el final, solo que más doloroso. La legión rusa dice que se cuentan por centenares y que muchos de los que están en Rusia quieren unirse al ejército ucraniano. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.